¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no comentas en el video puedes comentar en el live stream que voy a hacer Puedes ahí comentar Si voy a dar unos 20 minutos para que la gente llegue y se suscriba Si es que falta suscribirse, ¿verdad? Y pues bueno, esto fue todo Ya, pase el video y todo Gracias por ver Bye